Si eres una de las personas que estás buscando información sobre el estilo de vida en la muy conocida ciudad de Redding, en el estado de Pensilvania, pues llegaste al video correcto. En esta ocasión vamos a abarcar los temas sobre la educación, trabajos comunes, la seguridad, el transporte público, el costo de alquiler, el entretenimiento y mucho más. Así que acomódate y acompáñame a conocer esta interesante ciudad del estado de Pensilvania. ¡Vamos al suite! ¡Suscríbete al canal! Redding es una ciudad en el condado de Berks, en el estado de Pensilvania. Cuenta con una población estimada de 95 mil habitantes según el último censo que se realizó en el año 2020. El ingreso promedio de los habitantes de esta ciudad ronda entre los 33 mil dólares al año y es considerada como la cuarta ciudad más grande del estado de Pensilvania. Mi nombre es Arsenio Meléndez, soy dominicano y tengo 13 años viviendo en Redding, Pensilvania. Mi nombre es Riquelmi Picasso, tengo 17 años viviendo en Redding y soy dominicana. Mi nombre es Ariane Estrella, soy dominicana y tengo viviendo aquí en la ciudad de Redding 12 años. Arsenio, ¿cómo tú describes a Redding? Bueno, yo describo a Redding como una ciudad en crecimiento, que está realmente tomando ventaja de la cantidad de inmigrantes que han llegado, los cuales se han integrado a la ciudad y ha abierto muchas fuentes nuevas de trabajo aquí. Es una ciudad realmente en crecimiento. Es una ciudad que tiene una historia, tiene mucha historia, cultura y belleza natural. Es un lugar bonito de vivir. La ciudad de Redding, para mí, en lo personal, me gusta porque es una ciudad que se enfoca, yo entiendo que en lo familiar, tiene la oportunidad de criar a tus hijos con más libertad porque tiene, abunda el espacio. Tengo más tiempo, creo, para compartir con mis hijos. ¿Tú consideras que en esta ciudad se necesita el idioma inglés para vivir? O sea, para tú poder sobrevivir aquí. No, de hecho, aquí realmente no se necesita inglés. Se necesita porque estamos en los Estados Unidos. Obvio. Pero para vivir aquí en Redding no se necesita inglés. Hay muchos hispanos. Aquí hay muchos hispanos. Incluso los hospitales tienen intérpretes de la cantidad tan grande de hispanos que han venido de ciudades como Nueva York, Boston, Rhode Island, que se han integrado aquí, que su primera habla es español. Ok. Entonces, como tal, no necesitan inglés para integrarse a la sociedad de aquí de Redding. No, no se necesita hablar inglés aquí. La mayoría de las personas que viven aquí, yo creo que como un 70% son hispanos. Aquí, donde quiera que tú vas, puede encontrar a alguien que hable español. No. Es una buena sugerencia que uno puede hacer, una sugerencia a nuestros familiares que aprendan el idioma, pero no es necesario para tú sobrevivir y poder moverte aquí en la ciudad. ¿Cuál es el principal medio de transporte de aquí, de Redding? El medio de transporte principal de aquí son los autobuses, que los hispanos conocemos como guagua o autobuses. ¿Lo bus? Lo bus o el bus. Exacto. Entonces, aquí es relativamente barato. Es 1,80. ¿Un dólar con 80? Un dólar con 80. Tienen un pase por un día completo, sin límites, que te cuesta 10 dólares. Ok. También tienen un pase por el mes, sin límites, 45 dólares, que relativamente, comparado a una ciudad grande, es relativamente muy barato. Sí, allá en Nueva York, comparando, siempre voy a comparar la ciudad de Nueva York con otras ciudades, porque yo vengo de Nueva York y viví allá, obviamente. Allá en Nueva York creo que subió un poquito más. Era 2,75 cuando yo lo dejé. O sea, que relativamente, comparándolo con la ciudad de Nueva York, es más barato. Y muy eficiente. Veo que estamos ahora mismo en un área residencial, donde hay muchas casas. Correcto. Las casas que son las pegaditas de aquí de Redding. Townhouses, le decimos aquí. Las townhouses. ¿Tú tienes conocimiento de en cuánto anda más o menos la renta por aquí? En este barrio, vamos a decir, yo te podría decir que están entre los, oscila entre los 1,200 hasta 1,800. Una casa completa. Una casa completa. Digamos, ¿de cuántas habitaciones? Puede ser de tres habitaciones a cuatro habitaciones. Pero no hay casas de estas que estamos viviendo aquí, que tienen hasta cinco habitaciones. De dormir. Y se ven pequeñitas. Pequeñitas. O sea, que una casa de estas, digamos, de dos habitaciones, más o menos, ¿cuánto? De dos habitaciones se pueden conseguir en 1,200. De 1,000 a 1,200. Y si hablamos entonces de lo que es ya tú adquirir una propiedad, comprar una casa, digamos, en este barrio de aquí. Sí, las casas aquí están oscilando ahora mismo entre 100 y 120,000. Tú sabes. Pero antes, antes de la pandemia, estas mismas casas estaban entre los 45 y 60,000. 45 y 60,000 dólares. Es correcto. Antes de la pandemia. Pero ha habido un flujo de gente que ha venido huyendo del alto costo de la vida en las ciudades grandes, tal como Nueva York, Boston. Y realmente eso ha subido los precios. ¡Wow! Pero aún así está asequible. Sí, todavía, porque en Nueva York es imposible conseguir una casa por ese precio. Eso sería ya un down payment. Imagínate tú. ¿Cuáles son los trabajos comunes que ofrece Redium? Los trabajos comunes aquí son como de factorías, de almacenes, restaurantes. Los trabajos comunes aquí son como decimos las factorías, los almacenes, compañías grandes como Walmart, Target. Son la gran mayoría donde hay más gente trabajando. Y el sueldo mínimo creo que son 7.25, pero no todo el mundo gana eso. Es simplemente por el gobierno, pero todo el mundo oscila desde los 11 dólares en adelante. Si hablamos de la seguridad, tú sabes que actualmente yo he escuchado que hay lugares aquí en Reding que no son tan sanos, digamos. Como que supuestamente hay peligro. Háblame un poquito sobre eso. Dime la verdad, ¿es peligroso o no? Porque yo vengo del condado del Bronx y tú sabes que el Bronx tiene fama de peligro, que todo eso. Pero a mí nunca me pasó nada en 10 años. O sea, que cada lugar tiene su parte picante. Pero aquí en Reding, cuéntame, háblame de eso. Yo te diría, es decir, lo que se oye en la noticia de tanta violencia y todo, son de cosas intrafamiliares realmente. Sí. Es decir, lo que es cosas de drogas y todo eso. Yo tengo 12 años viviendo aquí y yo realmente no te podría decir, no te voy a decir que estamos en el cielo porque no lo estamos, pero realmente yo no he palpado esa violencia de la cual se habla en las noticias. Sí. Tú sabes, para mí, en lo personal, yo encuentro que Reding es una ciudad segura. Porque yo, al igual que tú, vengo de Nueva York. Yo viví allá en Queens por 25 años y yo realmente aquí en Reding no he palpado lo que podía palpar en Nueva York en cuanto a violencia se refiere. Bueno, la seguridad de Reding, todo depende del área que tú vivas. Hay varias áreas que no están muy buenas y hay varios lugares que son seguros. ¿Has tenido tú algún percance? No, gracias a Dios, nunca. Tengo 17 años aquí y nunca me he sentido en peligro de nada. Nunca he sentido peligro y yo trabajo en el downtown. Es mi otra casa. Gracias a Dios, nunca he tenido ningún inconveniente, ni dentro ni fuera de la ciudad de Reding. Pero sí creo que la ciudad de Reding, dentro de lo que cabe, con la población que tenemos, es una ciudad segura. ¿Qué gastas tú más o menos así en lo que es los gastos mensuales de la canasta familiar? ¿La comida? Bueno, la comida. Nosotros somos, en mi casa somos dos, realmente. Ya los hijos ya no están. Y yo cuento con un presupuesto, yo diría, de menos de 300 dólares para los dos. ¿Al mes? Al mes, para los dos. Pero todo va a depender, tú sabes, si son muy comelones o dos. ¿Tú entiendes? Una familia de cuatro personas, yo diría que unos 600 o 700 dólares al mes. ¿600 o 700 dólares al mes? Una familia de cuatro, digamos, de los que están en términos medios, que ni son muy comelones ni muy pocos comelones. Ah, bueno, pues relativamente viene siendo igual que Nueva York, básicamente. Básicamente, sí. Yo diría que es un poquito más económico. Pero aquí también ofrecen ayudas del gobierno y todo eso. Oh, sí. La ciudad de Reding, en tiempo atrás, fue conocida que era la ciudad más pobre de los Estados Unidos. Sí. Porque en cuanto a la cantidad de población, había la cantidad más alta per cápita cogiendo ayudas del gobierno. Pero no es que significa que todo el mundo se está cayendo muerto aquí o a pedazos, ¿no? No, no, no. La cosa es que por la cantidad de población que hay, la cantidad de personas que estaban en asistencia pública, era basada en la cantidad de población que hay, era de demasiado. Entonces, por eso se especulaba de que Reding era una de las ciudades más pobres o la más pobre de los Estados Unidos. Bueno, somos cuatro en la familia y en la canasta familiar nos gastamos como, más o menos, como 600 dólares al mes. ¿Es abundante lo que ustedes compran o es lo básico? Bueno, abundante, porque hemos encontrado lugares que podemos encontrar la comida mucho más barata. Claro que está, que no es en esta área de Reding. Tenemos que ir a la área de los Amish. La canasta familiar mensual, más o menos los 300, 400 dólares. Somos tres personas. No comemos, no somos muy comelones. Creo que no es tan alto. Ok, Arsenio, hablemos ahora del sistema educativo aquí en esta ciudad de Reding. Cuéntame un poquito sobre eso. Qué bueno que estamos hablando de eso. De hecho, estamos enfrente de la high school ahora. Oh, eso es una high school que está aquí. Esa es la high school de Reding. Oh, esa es la famosa high school de Reding. Sí. Ok. Esa tiene la particularidad, que es la high school más bonita del estado de Pensilvania completo, porque fue hecha con un estilo medieval. Ok. Pero sobre la educación, realmente Reding está sobrepoblado. De hecho, está tan sobrepoblado que se está construyendo una nueva escuela satélite, la cual está como a unos 5 o 6 cuadras de aquí. A esta escuela estar tan sobrepoblada, le están haciendo, como diríamos, una sucursal. Es decir, va a ser una segunda high school. En lo que veníamos manejando, veo que también hay algunos colleges, algunas universidades también en esta calle. Bastante poblada de escuelas y eso. Sí, realmente Reding tiene la particularidad, y más esta calle en particular, la 13. Oh, esta es la calle 13. Esta es la calle 13. Ok. Es la única calle y la única ciudad en Estados Unidos que tiene toda la educación, está en una sola calle, la calle 13. Wow. Desde la escuela elemental hasta el O'Brien College. Es decir, toda la educación de tus hijos, desde la elemental hasta el college, está aquí en la 13. Bueno, el sistema educativo dicen que no es muy bueno, pero yo pienso que sí es bueno porque ofrecen muchas becas para los estudiantes y también ofrecen cursos intensivos para los estudiantes que no quieren ir a la universidad, como asistente dental, cosmetología, soldadura y muchos más. Mis hijos estuvieron en la high school, que es la escuela secundaria, y la escuela intermedia. Aquí ya los tres terminaron su escuela, fueron a la universidad, ya son graduados los tres de la universidad. Puedo decir que el sistema funciona porque ellos tomaron ventaja de todo lo que se les ofreció, ellos tomaron ventaja a nivel educativo. Entonces, háblame del entretenimiento. ¿Cómo se maneja esa parte? ¿Qué hace la gente aquí en Reding? Bueno, como tú comprenderás, Pensilvania es un estado familiar, realmente. Sí. No van a encontrar tanto entretenimiento como en Nueva York, para ser una ciudad tan grande. De hecho, estamos ahora mismo en lo que sería una especie del Madison Square Garden, la versión de aquí, de nosotros, de Pensilvania, de Reding, que viene siendo lo que es el Santander Arena. Oh, este es el Santander Arena. Sí, ahí es donde está la liga de hockey profesional, juegan los Reding Royals. De hecho, también veo ahí en los pósteres que hay muchos artistas norteamericanos que vienen aquí a esta arena también. Sí, sí, estás en lo cierto. Aquí es donde se presentan todos los artistas norteamericanos, hispanos, de la talla de Juan Luis Guerra, Ricardo Arjona, Marc Anthony, el Buki, Marc Antonio Solís ha estado aquí también. Es bastante famoso. Así es, así es. De la talla de Jay Leno, tú puedes ver que se va a estar presentando en mayo aquí. Sí, increíble. Sí, sí, sí. Si yo te preguntara algo positivo y negativo sobre Reding, ¿qué tú me dices? Lo positivo es que aquí se progresa. El costo de vida es mucho más barato que en otros lugares. Y lo negativo yo creo que es que no hay tanta seguridad porque no hay tanta policía. Creo que necesitan más policía en las calles, patrullando las calles y también necesitan expander la transportación. Porque si no tienes transporte, si no tienes carro, es muy difícil llegar de punto A a punto B porque solo tenemos los autobuses. Ya por último, ¿recomiendas tú a Reding para vivir? Sí, recomiendo a Reding totalmente. Tú tienes la oportunidad que tú no tienes en otros estados. En cuestión de tú adquirir tu propio hogar, donde ya tú no tienes que depender de tener un apartamento y vivir en este chesco, aquí tú tienes la oportunidad de tener tu propia casa para darle una mejor crianza a tus hijos. Sí, lo recomiendo 100%. Entonces, desde tu punto de vista, ¿tú recomiendas a Reding para vivir? Yo sí lo recomendaría, sí lo recomendaría. Porque como te digo, yo vengo de una ciudad muy grande, de Nueva York, igual que tú. Sí. Y realmente aquí hay más oportunidades para las personas pobres y de bajos recursos. Bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. ¿Qué les parece a ustedes estas informaciones que me brindaron estos ciudadanos de la ciudad de Reding, Pensilvania? A mi entender, una ciudad que va en crecimiento y con muchas oportunidades para los hispanos. Si tienes un momentito, comenta por aquí abajo. Estaré leyendo todos tus comentarios. Desde el estado de Pensilvania, en los Estados Unidos, se despide su amigo Alfie Tavares. Nos vemos en la próxima. Peace. 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 Peace.